Las condiciones son infrahumanas. El ambiente es repugnante ya que el descuido de sus alrededores es notorio. Hay un hoyo lleno de gusanos, tú me entiendes. Ellos necesitan que hagan un trabajo de campo, o sea, limpieza y modificar un poco. Las condiciones están pésimas, como ustedes podrán ver. Todo está feo, todo está mal, maloliente, sucio. Diría que asqueroso. La situación preocupa a los vendedores y a los consumidores del mercado. Mira, ahora mismo están dando dolores. Pero si tienen un basurero ahí que viene cuando le da la gana, ¿en qué están? Bueno, muchas veces uno viene con niños y por la parte trasera, no sé si usted se da cuenta, hay agua acumulada, agua negra. Y usted sabe que las infecciones entran por la planta de los pies muchas veces y por la boca. Y eso hay que corregirlo. Piden que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este intervenga para mejorar la situación del establecimiento. Lo que pasa es que Juancito y su gente no tienen gente aquí para que limpie el mercado, ¿me entiendes? Aquí hay dos o tres gente en carretilla que ni sirven para limpie el mercado, pero cada comerciante aquí en el mercado de los minas paga su dinero. Pese al ambiente de hostilidad, todavía quedan ganas de trabajar y de echar para adelante este mercado. Y es que es el único lugar que vende productos frescos en el populoso sector. A donde se vende la mejor carne, a donde hay los mejores precios, a donde los comerciantes, las personas de fuera pueden venir. Aunque la situación económica del entorno no es muy halagüeña. Aquí estamos en un sistema que ahora mismo el sistema económico ha bajado mucho, pero nosotros estamos tratando de sobrevivir. Las ventas están un poco frías ahora, estos días. Y hoy es día de fiesta, ha venido poca gente. Estamos jodidos, todo está todos los días peor. Mira cómo está este mercado vacío, porque la gente no tiene cuarto, va a venir a comprar. Otro problema que está afectando a los moradores de los minas es el asedio de unos atracadores que andan en un carro gris. El señor que iba adelante, donde yo me monté, tiene un yeso puesto, siéndose el malo, con papeles de médico. Y comenzó a decir que yo estaba, que él estaba incómodo. Cuando yo me desmonté para montarme, ya el carro arrancó y la muchacha lo que me hizo fue así. Cuando me desmonté, que me revisé, que el carro se había ido, ya yo no tenía el teléfono encima. Dicen que los atracos y robos ocurren a cualquier hora ante la indiferencia de las autoridades policiales. A Huilda González, Informativos de Leantillas.